¡Mira! Puto pollo tú Me encanta ¡Ay coño! El saludo Es arte guapo ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Azir mid Vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que os dejo en la descripción las runas y las maestrías Y bueno, vamos a ver qué tal con Azir No lo tengo ni al nivel, no, es que... Me tasa que nivel tengo, creo que al 2 Nos ha tocado contra una zona mid, va a ser jodido porque tiene bastante más... Bueno, tampoco tiene más alcance, pero eso no Ya voy Ahora le indanquea, ¿Panda? Golpeo por Romeo ¿Quién va a jungla? Twitch Sí, sí, decía en nuestro equipo Riven, ¿no? Riven jungla, bueno Piensa que son aquí las que no es que free kill casi Aguantar aguantar poco Y en cuanto tenga... En cuanto sea nivel 3 podemos ir a full Pero llevar pila con Twitch, ¿eh? Que Twitch puede hacer un primer run con Le Ya sabéis, chicos, que podéis quitar también con la sombra, ¿vale? ¿Ves? Sin darle click No jodas No jodas, tío El urinal no tiene F, ¡eh! Vale, suba nivel 3 y te gankos si quieres, eh Vale, creo que ya sin Flash No, no... Voy a intentar debilitarla El maokai va a AP ¿Hara el remake? No, no Vale, no, no, ya esta aquí el tío este Perfecto, perfecto Voy a jugar una partida de farmear Con maokai, no quiero pelearme Hoy me habéis pillado Ah, que tú también llevas Dora Está aquí Twitch, está aquí Twitch Voy para medio ¿Paso de Twitch? Te recomiendan el Dora No, tiene... ¡Caba Twitch! ¡Caba Twitch! Vale, perfecto, perfecto ¡Bien, bien! Le he cortado, le he cortado Iba a entrarte con la Q, ¿no lo has visto? Sí, sí, lo sé, lo sé ¡Ay! ¡Toy un maokai! ¡Ah! ¡Esa la hit, loco! ¡Ay, Dios! La música está bien, chicos El tío este La música está bien Es que no... Ni hice pruebas, eh Joder, con el maokai a P Sí, sí que está bien, sí que está bien No va a P, pero es que te recomiendan eso No, pero es que quita algo Ya, pero... Va a ser una mierda, porque no tiene farmeo A ver, gollo, voy para top Estoy llegando a ver, no lo he enterado No, no lo he enterado Nada, es que con Twitch Tienes que, eh... Más te haces el red Gankear una línea e intentar O al menos, o gastas flash o... eso Joderle línea Y yo me quedé en línea Y la ha salido bastante mal Y si no hace kill, ya... Pierde un poco Joder, he perdido el gordo No pasa nada, está bien No pasa nada, está bien Es ese mid, eh, es ese mid Se habría dado base a lo mejor Estás motivado Eh, tampoco quiero pushar Dame un Twitch Que asco lo doy, me he cortado el map Por poder quedarme a subir al dv4, ¿sabes? Dale No está teleport Es ese, eh Es ese mid Es que esta no... no está Pues no Vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí A ver, es que no viene Twitch y muero Encima no tiene teleport Y antes no lo digo Ah, ha fallado la Q Fuck No sé qué coño me pasa con el tema de los gordos, tío No sé qué coño me pasa con los gordos, en serio, es que tengo un problema Y eso, chicos, intentar siempre, si estáis en línea, intentar estar muy atentos al tema de la ulti Y si sacáis la ulti antes que el enemigo Y estáis en cuanto a... vida Casi igual, pues... Tenéis las de ganar, desde luego Y ella no ha estado atenta a que tenía ya la ulti, claro Bueno, vamos a ver... Twitch Sí, Twitch Vale, va 1 a 0, qué puto Chicos, está el infernal, eh Yo ahí lo dejo Ahora voy Ok Nadie toca a mi brown Es que le dais asco Sabes que Lucian y Brown dan Es como Por la pasiva que tiene Lucian Y encima luego la pasiva también de brown Vale, Twitch va a venir a mid segurisísimo Vale, ahora tiene ulti, ahora sí que está en problema Todo está muy atento Pero como veis la Twitch y me tire bien la ulti zona estoy en la mierda ¿Qué está haciendo? No, no voy a jugar agresivo hasta que no vaya a Twitch Chicos, avisadme si véis a Twitch alguno, ¿vale? Vale Vale No, es que no voy a jugar nada agresivo Pero nada No voy a jugar con cabeza, chicos ¿Es ese? Vale, no, está aquí, está aquí Tengo hambre ¿What? ¿Eso ha acabado ni? Ni puta idea Lo hizo mal, ¿eh? Yo creo que está ganando Eh, va, va Eh, sí, sí, está aquí, está aquí Es ese Zona, va Zona, va, zona, va Voy Voy, ¿eh? Bien, a mí no me ha hecho la de esta Tengo teleport Perfecto, muy buena, chicos Seguimos, ¿eh? Porfa, para mí Gracias Tengo la ulti, ¿eh? De rake, de rake Tengo la ulti, ¿eh, chicos? Atentos Vale, espera, puseo esto y voy a drag Chavales Vaya, vaya A drag, a drag, vamos, vamos Voy a intentar joderle un poco el farm a esta Voy a tankar a alguien Que no sea yo ¿Qué maná de la venta? Pero por qué tanko yo, me cajo ¿Qué maná de la puta? ¿Qué maná de la puta? ¡Para te lo quitas, te lo quitas! Ah, el maná Joder, yo que fail, tío Está Twitch ahí, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis a Twitch? No puedo maitar, no puedo maitar Ahora Ya está Qué fail el mío, tío Se me fue el maná Se me fue el maná No sé en qué coño estaba pensando No, Ch heated aquí Nah Ya está mi cuna Uy Me piro, eh, me piro Ay, Dios, qué fail, tío Joder, ni me deja tirar el ulti Me escondí Uy, cuidado El tema es que yo no tengo maná tampoco Bueno, no va más, al menos yo no voy mal Ni yo, le saco 52 de fan Bien, 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 perfecto, tío 52, qué barbaridad Cuesta la mierda más profunda El pobre Espera que lo saco de línea otra vez Vale, bien, yo a esta le meto un gol, tío Joder, qué asco, ya llevamos más de la mitad de la torre Qué perra acabo con el bueno Bueno, GG, la torre de bot destruida No Dime la torre, ¿no? No me jodas Erra Una mierda, te me vas Jodete Nada, yo me piro, que no tengo mana No, no, no Voy, 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 sí, sí, perfecto Me viene de puta madre, no tengo mana No tengo mana, que diga Thank you Gracias, robo Podemos ir a top, eh, yo creo No, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien No, si es por joderle un poco más No hay que jugar Si me da tiempo a destruirlo, tío, con la mierda Vale, no está su raid, ¿vale? Es ese mid, eh No sé dónde estás Míralo Mátalo Eh, Panda, estás en curso, ¿no? Sí, no sé, ¿no? Ah, no, no habla No, es que no hablas Pasa de nosotros, chicos Pasa de nosotros Estoy yendo a bot, ¿vale? What? Hostias No, es que... Estoy yendo Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Ah, coño, que se ha metido al final Qué puto Cómo me ha trollado ahí Buena Qué coño susto me ha dado Cojones Qué susto me ha dado el perro, tío Fuck Coño Si no es un perro, son también Si no es el privado O si no es el pizzer O si no es su prima la coja Dios, en serio Ayy Por favor, qué susto me ha dado el cabrón Dios Pero que es tuyo, de quién? Fuck Yo Holy shit Dale una galletita a ese perro Sí Coño, suena Qué haces No estoy jodido Qué haces Me haces cantando Ahora, a tomar por culo ¿Dónde vas, zona, sin Twitch? Por si acaso Que imagino que estará ahí a Twitch viniendo algo O no Pues no Nada, me piro Vámonos Perfecto, chicos No va mal Vale Tío, qué susto me ha dado La torre está nueve de vida Fuck Métete la E a un minion Al coño Métete la E a un minion Eso que saltas Y tira a la torre Por favor, te lo pido, tío No, hombre En los minions Yo que no La rata, la rata La rata La rata, la puta La rata La rata La rata que la parió Buuuu Buuuu Hasta luego No, no, no ¡Date! ¡Corre! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Tp, 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 tp Yo no digo esta en inglesa Yo no digo esta en inglesa Vale, con tp Me ha dejado él Yo quería que... Cuño Bien De puta madre Ha salido a workarme ahí Tirar torre, por favor Chicos, cuidado, cuidado Sublu, vamos a poner Sublu Que seguro que está yendo a Twitch Vamos a mira, vamos a mira Voy a pushar Puh no No está ¿No están aquí haciéndose el... Torre, torre Si, vamos a... No, yo voy a mid, yo voy a mid El blue nuestro vale en 1.38 Gatel farc de 100 Sale ya, eh Eh, no es el dragón Buenas hermano ¿Qué pasa, bro? ¿Qué cojones? Tiene ahí la fiesta, va a ser Si, verdad Si es un perro es una niña Es que... Es el afilador ¿Qué pasa por ahí? Si no, que es el tren lo que ahora mismo, tío Lo primero es un tren, eh Uh, te voy a tener cuidado Uh, te voy a tener cuidado Joder, el perrito de los cojones Lo siento, pero te voy a silenciar un poquito, eh Cuando pares avisa Vale, ya, es que a ver, tampoco el plan del perrito Uy, chicos, cuidado, eh Cuidado, chicos Lala Oh Voy... Uy, sona Zona zorra Uy, sona zorra Mira el primer ítem Hostia, Twitch Joder Twitch no tiene flash ¡Hostia! ¿Pero dónde voy? Willyrezz Yo no me lo sé que he querido quitar Diego, me revienta Hostia, que me ha desganchado Nah tío, es que me cago en la hostia Yo me arrepiento por salvar a mi e intentar salvar a gilipadas Este Cagolado, esto Oye, oye, oye El flash no había muerto Que ellos han dado sin querer Es alta opa Que dios Que me iba a comer a pared Y resulta que... Que salta esta pared Maldito poetas Putisima... Muchas gracias poetas Eres un grande tío No, que me ha donado 5 pasos y te pone una penta de Isma Tío, vete a cagar, tío Todos se van a meter en como... Con mi casi penta tío, puto galen de mierda Menos mal que he hecho mas pentas con este tío Muchas gracias loco, un abrazo Te acabo de escuchar, por una penta de isma Nooo Dios, como me ha superado la vine de dos nivel Es ese, te va a ir a la mejor zona Hostia mierda, sorry Que se muera Acabo de tío El blue tío Ah no juego, da loco Puta tío, no pasa nada Me hago el 1 para 2 con maokai macho Es que uff Twitch esta en la mierda, ah no si va bien además 5 a 1 Vale pues bueno Es que se queda ahí tu Vale he roto todo He roto mi tona Tú tío dark es un hijo de Capullo tío Me hice penta por el chat privado el capullo eh Mi amor contra dark se esta perdiendo eh Ya esta escuchando el director Vale chicos, hablo la de esta vale Guau, la hostia que he metido a zona eh loco Acojonante niño Que hace la gilipollas Con la gilipollas Con el alcance que tengo tío Creería que nos llevaba y Chacho La pirana de ward Guau, es que me meto una barbaridad eh Tengo la ulti eh, ulti y flash eh Yo lo veo, lo intento Nunca lo he hecho Vamos, atentos eh chicos, atentos No, no he hecho flash pero bueno Bien flash Ahora si, al final no lo he hecho No, puta Vayne con la Que cagola hostia No he hecho flash porque creí que Payne llevaba... Calla coño Creí que pillaba también a Vayne con la ulti Y he hecho el flash post para salir de torre Que mierda tío Creí que con la ulti pillaba también a esta Cagola hostia Pero por poco eh Uy Hola, hola, hola Jejejeje Eso por intentar cortarle el back Porque me ha dicho que venia eh La pusión que le va a cortar el back y no se Buenos dias chicos, que tal? He quitado Con lo tranquilito que estaba yo Que te follen Dark Puto Dark de mía Que le pasa a este hoy macho? Que sale la inquina ahi Que sale la inquina ahi Joder Yo quiero saber como Vayne me supera dos niveles To' roto Maricomo Lago yo te dejo el dead Ya que te he quitado el blue te dejo el dead Todas lo que he hecho con la del rey Mira, cagate tu el rey ese ya ves tu Podre mía Dios que diversión es por... Ah intento eh, argo yo, tu y yo tío, tu y yo Usted y yo, usted y yo Me he tirado la multi Ah, correcto Si que si, joder Si sin querer Que hago, esta el blue no? LULL Hija de... Hija de puta, lo que suena Oh que buen alquilo, voy, voy, voy Estoy tirando eh Peta kill, peta kill No pero si... Panda, por que te has dado la vuelta? Panda Por que te has dado la vuelta? Panda Por que te has dado la vuelta? PANDA Por que te has dado la vuelta? Te hacías a... Te hacías a... Si, te hacías a... Ay me como en la pared Me como en la pared Di que no... Voy di que si Ay que me he llamado Voy Pobre zona tío, esta es la mierdísima ya La ha matado con un pinpollo En la chepa Nada, vamos a pearnos esto Le tira un pinpollo a la chepa y lo ha matado Si es que maokai support vale, pero maokai full AP support no se yo tío Seis En los ojos Imelio Y esos niños Jejeje De quien son? Ehh... Mías Mías Que no los has parido tu? Los hijos... Los hijos de DOPE Uuuuh.. ¿En serio? Bueno eh, el Trier serían hijas ¿En serio? ¿Son tus hijos? Han salido de Denchatano No ¿Por que ha dicho hijos si no son niños? ¿Cómo? ¿Este? Joder Atrás Atrás Me voy a top Me encanta ese Que se ponen Se quedan ahí como medio buggeados Buenas Gangplank que tal te saco tus niveles Joder Ya estamos Ahí vamos Bien Al menos Mata a Vayne Muchas gracias por el follow Peter Rolls Cago ¿Se lo hacemos aquí? Ah no vale Yo estoy muerto tío Ahora, ahora va mi espíritu No te rayes La verdad es que no sé por qué uso tan poco a Zyr Super divertido el cabrón Bueno, sí que es verdad que ahora sigue la mierda Zyr, ¿no? Un poco Sí, sí Le buffaron lo que doble, creo Sí Poder puto básico Pero es súper divertido el campeón Es súper divertido, tío Estoy yendo, ¿vale? Chicos, aguantad, aguantad, aguantad Tiro para atrás si queréis que estoy yendo I'm puto No tengo a abrir el tío en la putada I'm puto comi Ah, joder, que seguiría, tío Pinta, 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 pinta Pinta, pinta, pinta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Putos ¿Dónde están? Come mieldas Pinta, pinta Si llegas en la cuadra, la mujer se va a llevar a pinta ¡Mira, está ahí, está ahí! ¡Puto! Voy para aquí yo Voy para aquí Ahí no está ¡Qué asquito, tío! ¡Qué puta me podría dar! ¡Hijo de puta! No, este tiene que morir No, no toma nada, tío No, ahí no está No, ahí no está Me habrá tirado ya Pero ahí no hay aquí que se va a suicidar Cuidado con su gu, su gu está aquí No, pero si he lanzado la este y no Piensa que si te, piensa que si te metes Piensa que si te acercas al nuevo Twitch y tal ¡Qué ti pasa, tío! Vamos, eh ¿Eh? ¡Qué ti pasa, tío! ¡Qué arambla! Adiós Nada, te lo haces tú Yo es que no he tomado manada, ¿eh? ¿Lo has chao? ¿Lo has chao? ¿Lo has chao? El blum, 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 no Mira, mira, Vayne Pues no tengo manada para nada, tío Qué asco ¿Qué pasa, Vayne? ¿Qué ti pasa? ¿Para quién manada? ¡Ah! Me ha embutado ¿Para quién manada? ¡Quiten pega la pared! ¡Quiero mi manada! ¡Quiero mi manada! ¡Ayuda! ¡Quiero mi manada! ¡Que hay que me tire sin querer! A ver cómo me coma la pared Joder, que está en la torre aún Cámona, hostia Yo quiero poner... Voy a por Sublu, ¿vale? Habrá podido trolear a la panda Panda se ha tirado el salto encima mía Bueno, vamos a desilenciar a nuestra amiga panda No, no, es que no está hablando No, porque, claro, no la tenía muteada No, que ella no está hablando No, no está hablando en general Ya, ya, ya Que lo sé, que lo sé Pero digo, antes sonaba un perro Y por eso la muteé Y se lo dije A lo mejor por eso no estaba aquí No, no, pero es que no ha vuelto a hablar Bueno, pues no sé Chicos, chicos, chicos Se lo hacemos, ¿eh? Espera, espera No, déjame, déjame, déjame Now Diego, si siguen puseando a lo mejor es que están vistas con un war o algo, pelo eso te he dicho con no tener que haber dicho nada hroikuu ha llegado acuana 2man me metió dentro de verdad, no sirvo. Yo tengo la ulti Pero es que no la quiero Joder, que mala, coño Que mala, por favor Pero malísima, tío Ah, esa ulti, tío Se han ido todos para la derecha en un momento Que asco, tío Que mala por mi parte, tío Ah, estoy todo crazy, tío Tenía que hacerlo Tenía que intentarlo Hola, hola Epic Lo voy a seguir saltando ahí Todo motivado con su espadita ahí Todo grande No, no, quería saltar encima de los dos Pero no tenía la cúcarga Quería que tenía la cúcarga Quitas menos que un muñeco de ego, cabrón Epic Riven Compilation Voy a mire Hombre, de crazy estaría bien Pero como es que está la vaina de superando mi nivel Joder, que estoy farmeando más que ella Vale, estamos zonias, estamos zonias Eso quiere A lo mejor he estado más tiempo sola Que le den por culo Me cago en todo Coño, se me vale este ahora Joder, fuck Balón, ahora que van a vaquear Oh, Dios mío, lo que acabo de ver A mí Te lo dejo Tiro Vamos a ver, te voy a explicar una cosa Vas mejor que yo en kills Vas mejor que yo en fall Voy a por nuestro blue, ¿vale? Tienes un gran problema, eh Voy directo Pero bueno ¿Qué pasa? Ahí me gusta, dope Nada, así me gusta Y ahora es mínimo nivel, hostia Vamos a varón Bueno, ya no Pues por uso mismo, BLD Porque te entretiene Twitch, Twitch, Twitch Sí, sí, yo estoy yendo Yo es que, tío El blue es el blue, amigo mío I'm puto coming Hostias Están todos Tengo una ulti Pero es que me va a salir mal otra vez Oh, no, no, no Aguantad, chicos Yo les he dado un repaso por ahí Todos Todos A tomar por culo Una menos 678 me ha hecho daño verdadero, vain Oh, hija de puta Qué falso ¿Tienes red? Va, tenías red, tío Maldito el asto Este es arte, chaval Puta, amo Coño No sé ni qué he hecho No sé ni qué he hecho Qué susto me ha dado, tío Joder No sé ni qué coño he hecho, tío Fuck Segan Plank Segan Plank Sin Trinidad Tío, qué es esto Me ha dado, tío Dios mío ¿Cómo gané la partida A Gan Plank Sin Trinidad? Param, param, param Los Están ahí Están todos aquí Coño, el zon Vale, si es que me ha pillado tan de sopetón que para empezar he tirado más la ulti y tal Si es que me lo podía haber hecho Pero tío, fue fatal la ulti y no sé ni qué coño he hecho, tío Tío, no me lo esperaba para nada, tío Cabrón, hostia Tenía esta zona No hay wards en varón y están ahí Yo no digo nada Yo estoy yendo, yo estoy yendo Ulti up, vale, para cuando llegue Un saludo a Luffy Hostias, argollito Te estaban esperando, chaval Qué putos Es que Qué perros, qué perros Está varón Está varón Estamos todos muy alejados Yo estaba yendo, yo Eh, chicos, tengo la pasiva Tengo la pasiva, tengo la pasiva Eh, gunplash Voy a usar la esta, vale Dios, cómo les reviento, loco No, hija de puta Me ha hecho la E Qué hija de la gran puta Me ha hecho la E Me ha jodido la ulti Qué perra, tío Qué perra, tío Maldita, eh Joder, joder, joder Victor, huye Uy, quién está ahí Dios López, 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 lópez López Vámonos A la meta, gunplank No, joder Me he puesto tan nervioso Que no sé qué hacer Eso me puso Me he pasado a mí antes Estoy yendo, vale, chicos He echado un flash Un geo Luna Y un W por ahí Vámonos Vamos a pusear Puseamos bot, eh Uy, mira, Twitch Está yendo a bot, eh, chicos Bueno, chicos Yo estoy puseando mid, ¿vale? A por él ¿Qué hacéis? Yo creo que en cada Siendo mi segunda Vale, he roto mid, ¿vale? Vale, por fin una vez que veo la vaina Y no me supera dos niveles Joder Me hago un minuto para el blue Estoy jugando con la cámara Joder con los fantasmitos Coño, me como yo siempre a Casper, tío Me cago en la puta O sea, el tal con Con Riven En la cámara esta Estás quieto No hemos ido Disfrutado, es muy tardado Coño Qué susto me ha dado, tú Este que hace aquí Me piro aún Chicos, iros, iros Panda, ¿por qué no habla? Pandasita Pandasita El dragonio de montaña Como se lo hagan Estamos perdidos Están aquí, ¿no? La buena es que Necesito guardar el dragon Yo me voy a hacer el blue Que le quedan sin 6 segundos Pero mira lo que me mete Bidnew Que tengo 300 de armadura No, mi culo Joder, el mao Caí a P No, chicos, cuidado Me ha perdido Puto pimpollento Tienen aquí, ¿eh? Va a intentar romper todo No, chicos No, no, no No peleéis No peleéis ahí, tío Estoy yendo, estoy yendo Riven, estoy yendo Vamos, vamos, vamos ¿Ves? Ah, ya, 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 ya muero yo Ya, por eso mismo Que le jodan a Riven, hostia Va, tío, qué mal, tío Oh, fuck Quería tirarle con la ulti Hacer yo flash Y aparecer con él En el otro lado Y me ha sido mal Porque he hecho el flash Y me queda ahí Ah, qué feo Ahí va, ahí va. Estoy muerto, estoy muerto. Uff, no me ha tirado la agua. No la ha tenido. Si te la tiró. Si, la ha tirado, ahora no. Con la gata. ¿Qué leches ralentiza? Con la hoja del doy. Mutea a esta panda, que no, que no. Que ya la desmutee, hostia. Si se lo dije, lo único es que no habla. No habla, no habla, si es que nadie la escucha. Osea que no está hablando. Joder, otra vez dos niveles. A lo mejor es que no nos escucha mal. Para, para, para. Pero fuman el naso. Se lo hacen pero es nada. Que asco el ratón normal. Pero que acaba de ir Twitch y se lo acaban de hacer, tío. Que tienen tres ramas de la montaña. Bueno, hay que matar gameplay. En trinidad. Nada, vamos a... Voy a concentrarme un poquito, voy a jugar ya bien. Me estoy yendo a top, ¿vale? Gan plan, gan plan, que está muerto. Dejalele aquí la... Ostias. Buena. Y yo me he puesto a... Joder, con la ulti, coño. Baime, baime, baime. Atrás, la cojo. La cojo. Sí, sí, sí. Buenísima. ¡Vámonos! Bueno. Y no todo así, me cago la puta. Hasta el... Hasta el smite de ahoga, Skodoy. Puseamos me. Vamos a me. A pusear. Pusead vosotros. Bueno, me busqué, tengo y tal. Si pilla a alguien de sopetón. Coño. Twitch, 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 Twitch. No, no. Puseamos. Dejadlo, dejadlo. Estaba Twitch ahí. Buena esta, panda. No, no. Le robo el blue y me voy a farmear. Joder. No, no. Vamos a pusear. Que podemos tirar cosas. Que nos van a acabar tirando la torre. Tengo pasiva. Tengo pasiva. Pero esta no la puedo. No. Bien. Me pongo el escudito porque ahora me matan. Vámonos, vámonos. Ahora sí. Que pista. Este y ahí se le meto todo. No. Y nos lo quitamos de encima en un momento. Me puedo dar la vuelta, eh. Y yo también. Pues vamos. Si atienda. No. No. Va, iros ahora. Iros, iros, iros. Alguien tiene varón. Ah, buena, buena. Fuera. Ya, pero ahora mueren. Riven, ¿por qué te metiste? Ey, yo no tengo nasol. Loco. Hasta hace un momento tenía nasol. Aquí tenía nasol. Aquí tenía nasol, eh. Uno o dos tenían nasol. Se le salve a quitar ahora, bro. No, termina. Sí, mira, tiene nasol, coño. Mira cómo cae la torre. Era Ganplan que tenía ultima. Buena. O sea, ulti dope. ¡Lol! ¡Moder! Hostia, esperate que muere. Muere, muere, muere. ¡Ay! ¡Han Minion, coño! Tres básicos. No, es que si yo también tuviera el fill infinito. Que aún no lo tengo. No, pero es que no es normal lo que meten. Todo el mundo con mine, cabrón. Ulti, ulti, ulti. ¡Joder, puta! Pero es vaina, es que es lo que hay. Tampoco... No, no, no. Déjalos. Sí. Te iba a dejarla, pero es que si viene el gilipollas de este y me mete el puto stun de mierda. No, no, no. Vale, está bien, está bien. Al menos no he terminado. No, 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 no. Ya tengo un Gepli con Irelia así. Como os dice, Pablito. Hostia. Tiro uno de estos. No sé por qué lo tiran. Tío, me he cajao. O sea, menos mal que tengo a Minas y Guitarra. Yo me lo voy a hacer ahora. Es que si me caja el infinito le haría mucho más daño. Pues estoy de las Vayne. Estoy de las Vayne. Y de los Yasuo hasta la poña, tío. No, no, no. No necesito subir de nivel, joder. No necesito subir de nivel, joder. No necesito subir de nivel. Ni con Me ni con Yasuo. Son dos meis. Pues eso. Por cierto, ahí me ha metido un gallo que flipar, eh. Yo también. Yo voy a top, vale, chicos. Voy a pulsar top. Oye, Lope, vamos a ver. ¿Quién te ha dicho que me puedas quitar las putas junglas? Ay. Es que las líneas están buceadas y si voy solo me matan y no subo de nivel. Pues te jodes. Es que es el mismo nivel tuyo que el jungla. Te ha puesto una partida de un juego yo acumulado con Desai y ya está. No. ¿Con quién? Con Desai. Con Desk. El sonido que hace el puto del puto dago siempre. Vayne. Vayne me. Vayne me. Eso no. Cuidado, chicos. Estoy en top, chicos. Estoy en top. No, no muráis, no muráis, no muráis. Por favor, por favor. Argos. 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 Vuelva base. Vuelva base. Vuelva base. Vuelva base. Gracias. Estoy yendo, ¿vale, chicos? Tengo ulti, ¿vale? Joder. Vayne no es el. Tomad pa'l culo, coño, ya. Te has to' los juegos. Ahora Twitch. Ahora Twitch. Twitch. Arggh. Fuck. ¿Te han hecho el dragón? Twitch. Twitch. No, no, no. Twitch. Me cago. Dios. Puto Twitch. De mierda. Tío, yo soy tonto y voy con Isma, tío. Anda que yo también. Pero si iría a matar a esa tía, ya está. Quería irme loco. Y sigo a Isma, tío. Es que es ir con la muerte, tío. No sé, Diego. Si la has matado, la has matado muy bien, ¿no? Pero si la iba a matar, tío. Estaba claro que la iba a matar. Ya subiste a Sen. No sé si lo subí, pero tenerlo lo tengo. Pero creo que aún no lo he subido. Sí que lo tengo. Lo jugaste ayer, ¿no? Sí, sí. Por eso. Por eso mismo. Sé que subido no lo tengo, pero lo tengo grabado. Así que tranquilos. Que en breve suba a Sen. Tengo a Gnar grabado. Airelia. No, a Aurelia. No, a Aurelia. A Aurelia. A Gnar, a... Joder. A muchos ADC. ¿A quién está fullboy? A Jax, jungla también. ¿Por qué? A Fildest y jungla también. ¿Y por qué? ¿Por qué Youtube cambio eso? ¿Qué? Lo de una hora, ¿qué? Tu cara, solo una hora. Ah, no. Al final no. Al final lo sigo haciendo como... Es una putada, pero bueno. Y luego os comento. ¿Alguien tiene full boi? Yo casi Fantasma Chicos, me tienen guardado Tengo 4 en todo Cuidado panda, cuidado panda, panda no, panda no, panda no Como te aparezca bien te come A ver, yo si estáis Me tira por vaina full Ya Twitch, no puedo hacer nada más Esto es jugar con mi Q en plano Tengo WQ y voy jodiendo Es que de mi imagen tiene un Z Yo me lo voy a comprar Mira Twitch está ahí, podemos envasear Pero... Si llegamos a meter una buena ulti Es que aquí, si, la pudiera poner aquí Pero es que se conozcan los enemigos Es que la vaina peta es demasiado y no sé por qué Es que es un canteo esa vaina Se te va de la mano, loco Twitch, Twitch, sí Pero si ya sabéis como es vaina Si vaina mete uno Cuidado chicos, cuidado No, he ido a tirarme hacia vaina para tirarle la ulti Nah, revienta demasiado esa vaina tío Joder Demasiado tío LOL, me mete ulti y esta Si era zorra, ahora son Y no le han quitado vida vaina Qué asco de vain tío Hola, buenos días Buenas tardes GG Joder, que esa vaina antes iba fatal Salvo en 17, chicos, salvo en 17 Yo ahí lo dejo Acabais de eliminar los mensajes de un chaval Joder Ah, vale Es que ese tío también iba a eliminar a Goyo cuando lo hizo No Estaba faltando a respeto, así que ya Chao Le he suspendido durante 300 segundos Joder Pan, 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 pan Buenas, Nashor, eh No sé, porque viene a tocarte a ti los huevos Y Gosu, que Si a Gosu le están dando cada 5 minutos 5 euros ¿Dónde has tirado él? No Vale, se ha quedado hacia Varol Lo hemos perdido, chavales Vive en jungla, no funciona No Vale, ahora fulla por Vayne, vale Tenéis flash Venga, venga, vamos Venga, atentos, eh, chicos Yo no, yo 30 segundos para flash Vale Vainé, 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 vainé Sí, sí, tengo la torre Joder, los putos míos, coño Joder, man, puto Joder, puta Ay, ni mucho de vida ¿Por qué me han bajado la vida? ¿Por qué me han bajado la vida? ¿Por qué no le bajado la vida? Tiene sanguina, Aria Sí, claro Y me ha zolado Y quieras que no aguante un huevo, también Me cago en Twitch Coño, ¿qué pasa? Joder Uf, menos mal que la M de agudita ¿Has volado? ¿Has volado? Willy, Reds Vegetta Me había intentado matar Twitch, eh A lo mejor El Rubius Vamos, go 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 Go, go Go, go Me voy a vasco ¿Qué dices? Está loco Me va a aparecer Twitch Hostias, cuidado que un tío de zona ahí nos jode, eh Vamos a ver Os pregunto yo Atenta, panda ¿Ves? ¿Ves? Argo yo, tío Te lo he dicho, loco Estaba esperando eso No sé por qué te has ido por zona, loco Nada, nada Chavales, ¿cómo queréis que defienda yo dos faletes? Que soy tibet A ver, los defiendo yo ¿Tú defiendes los faletes de abajo? Los faletes de abajo Pero si abajo no hay faletes Y tú que sabes Todos somos faletes en el interior Pray for faletes Venga, un arrimen defendiendo a un falete Joder Adiós falete Te llevaré en el corazón, amigo Va a ganar GAMPLAN, nacho Pero si están 4 vs 5 van a ganar No, no, no 3 vs 5 Porque Sona no ha hecho nada A mí, iba a 1-6 Y no tenía nada de farmeo tampoco ¿Qué es Vayne? Tengo ulti Pero es que yo ya no me fío de ningún ulti Yo antes me he hecho un otro Joder Uy Dios No, 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 no Voy, voy, voy Eso quita bastante Aunque no lo parezca O sea, hay que ayudar a Vayne como podamos Nada, estamos Joder No, 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 no El puto GAMPLAN de los cojones Tío, el Zonius Nada, tío Ya estoy jugando en plan Madre tío Estoy jugando ya casi por jugar Tío Puta Vayne Es un puto sanguinal ya de mierda Es que, es que tío Es que mira, es que mira como le defienden, que están los cuatro alrededor de ella Ah, un shit Pues nada, chicos, es lo que hay La partida aún así a mí me ha gustado bastante Lo único ha sido bien que nos ha quitado las ganas a todos de seguir jugando Pero bueno, ya sabéis, chicos, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente Adiós Que hace ripa este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!